Esta noche, muy emocionados, es el estreno de Los Hijos de la Montaña, es un documental que hace cuatro años que venimos haciendo con la producción de Coral Cine sobre la vida de nuestro anfitrión Pablo Echugarri. Bueno, es bastante movido, porque está cerca, pero está cerca por un ratito y de hecho la película es un viaje, es un viaje en su vida, pero también es un viaje real, no solo metafórico, porque filmamos aquí, pero también en Italia, en distintas ciudades, en diferentes momentos, en Estados Unidos, es una persona que tiene muchos intereses, muchas inquietudes y bueno, había que estar al ritmo, seguirle al ritmo a él y su familia. En estos años quisimos como condensar lo que son los 40 años de trabajo, de carrera de Pablo como artista, pero también buscamos encontrar al hombre que está dentro del artista, esa persona que ha permitido llegar a construir y hacer todos estos sueños realidad. Hoy hacemos el preestreno internacional de la película y luego empezar a recorrer festivales internacionales para venir a salas de cine en Uruguay a fin de año. Como casi mágico. Artista es su carisma y artista es su manera de ser y artista es su proyecto. A mí me preocupa siempre el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.